Nada más, amigos y caballeros, vengan ustedes, muy, pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la ventrilla y de corto para la mitad, después de tanto, yo me lo recomiendo, como se llama, los cargarines Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos, nunca supe bien porque ni en qué momento me empiezo a ganar a mí este sentimiento Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el gueto Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vaganos, tantas princesas Las razones que me hacen aguantar ¡Aplauden, aplauden! ¿Cómo te acuerdas que estás viejo? Porque aplauden, no sé Cuando combiné de reír siempre, entonces ¡Aplauden, aplauden!